El mundo está pudriéndose ante vos Y yo miro las ruedas de los autos Y dejamos pasar Omnibuses que no te van a llevar Que no te van a llevar Que no te van a llevar Sos tan linda que me olvido Y hago contigo Las cosas que odiamos En los demás Y dejamos pasar Omnibuses que no te van a llevar Que no te van a llevar Que te quiero